Bienvenidos a la asignatura Proyecto Final de Ingeniería Empresarial. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Empresarial. Tiene como requisito haber aprobado 160 créditos, desarrolla a nivel logrado, las competencias generales, aprendizaje autónomo, aprendizaje experiencial y colaborativo, ciudadanía local y comunicación efectiva, las competencias transversales, conocimientos de ingeniería, experimentación, medio ambiente y sostenibilidad, el ingeniero y la sociedad y gestión de proyectos, y las competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones, análisis de problema y uso de herramientas modernas. La relevancia de la asignatura reside en que el estudiante desarrolle un proyecto que integre los conocimientos y capacidades adquiridas durante su formación académica. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de realizar un análisis diagnóstico organizacional con el objetivo de plantear un proyecto de fin de grado, aplicando los conocimientos de tecnologías de información, procesos de negocio, proyectos empresariales y técnicas de innovación adquiridas en su formación y simulando la problemática propuesta de solución empresarial desde una perspectiva multidimensional. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.